El día de hoy tuvimos una pequeña actualización de contenido donde básicamente se agregaron algunos cuantos objetos a los del Royal En esta ocasión aquí te estaré mostrando todos, así como también la forma en la cual lo vamos a poder conseguir La primera del arma que vamos a estar hablando como pueden ver es este nuevo cañón explosivo o aquí pistola de prank explosivo Que la verdad es que es un arma bastante interesante, esta arma se pudo ver por primera vez en el trailer y bueno hasta el día de hoy es que por fin la podemos tener ¿Cómo funciona? Bueno bastante interesante, lo que tenemos que hacer es por ejemplo apuntes como si nada y empiezas a disparar lo que sería todo este líquido Como puedes ver lo que hace el líquido es después de un rato este explota automáticamente La verdad es que esto es algo bastante interesante como pueden ver si lo tiras y pues te empiezas a mover automáticamente Dejas lo que sería todo ese chorro de líquido bastante extraño y después de un rato este explota Cabe aclarar que esta arma no tiene munición, tiene un total de 200 usos donde prácticamente lo puedes tirar donde tú quieras Y puedes disparar como por ejemplo de 20 en 20 que por lo que he visto es más o menos como funciona Si te das cuenta únicamente tira 20 en 20, se queda pegado y después de un rato este explota automáticamente La verdad es que es algo bastante interesante, un arma que de momento no habíamos conocido en Fortnite y que sin duda alguna es bastante curiosa No sé que tanta utilidad vaya a tener pero bueno al fin de cuentas así es más o menos como funciona esta nueva arma Que la verdad es que en cuanto a explosión si destruye bastante, como puedes ver destruye prácticamente todo a su alrededor Si la quieres encontrar de momento tiene una aparición bastante alta donde la vas a estar encontrando Tanto en cofres, en suministros, en el suelo, prácticamente en cualquier lugar dentro de Fortnite y lo vas a poder encontrar sin ningún tipo de problema Así que pues tampoco necesitas buscar mucho o ir a algún lugar en específico, prácticamente en cualquier lugar abriendo cofres te debería de salir Así que pues así es como funciona esta nueva arma Otra de las cosas que agregaron como pueden ver son las nuevas plataformas de lanzamiento Anteriormente estas plataformas las podías encontrar como una especie de trampa Donde las tenías que colocar, ahora las cosas cambiaron como pueden ver Ahora es un objeto arrojadizo, lo que tienes que hacer es pues primero calcular, lo avientes Y como puedes ver automáticamente se construye un piso de metal Y después ya la puedes utilizar sin ningún tipo de problema Básicamente así es como funcionarían las nuevas plataformas de lanzamiento Un pequeño cambio que hubo a comparación de las que teníamos anteriormente Ya que antes eran consideradas como trampa, ahora son consideradas como objeto arrojadizo después de esta actualización Cabe aclarar que por ejemplo la pistola de explosión esta no se encuentra en el competitivo La plataforma de lanzamiento esta si va a estar Así que se agrega un buen objeto de movilidad al modo competitivo o al modo arena También una de las cosas que agregaron como pueden ver es el escudo burbuja El cual este no es nada nuevo, este ya es un objeto que teníamos Sin embargo al fin y en cuenta lo vamos a tener después de esta actualización Así que básicamente como te das cuenta así es como funcionaría Igualmente todos los objetos que te estoy mostrando Todos estos tres que agregaron nuevos se van a poder encontrar en el suelo En cofres, en suministro, en cualquier lado de Fortnite Los vas a poder encontrar sin ningún tipo de problema Lo único que hace la diferencia es que la pistola no se encuentra en modo arena Y la plataforma de lanzamiento y el escudo burbuja si Así que pues básicamente estas serían las nuevas armas que agregaron el día de hoy para el competitivo Como te puedes dar cuenta algo bastante interesante de utilizar aquí Pues bueno sin duda alguna creo que la que más llama la atención es lo que sería esta nueva pistola La cual no se cuanto daño llegaría a hacer aquí me voy a secar espero no morir Y pues la verdad es que hace bastante Como puedes ver aquí me acerqué a lo que sería el chorro y me quitó prácticamente 50 de vida No sé si se lo llegas a pegar a algún jugador si le hace más daño Por ejemplo vamos a probar aquí con este mankick a ver qué es lo que pasa si le disparamos directamente a él Bien como puedes ver le vas quitando o se le va pegando lo que sería todo el chorro de este Y pues le vas quitando de 60 en 60 de vida por como se pudo ver aquí Así que la verdad quita bastante vida si le das a los jugadores Si se lo pegas como puedes ver les quitas 60 o 50 por cada una de las explosiones Así que sin duda alguna creo que va a ser un objeto bastante curioso de utilizar Así que pues ya saben ya está disponible a partir de hoy Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó tal sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!